Si sabes que yo llevo un rato mirándote, en el que punto es contigo, en ti, que tu mirada ya está mañanándome, muéstrame el camino que yo voy. Tra, 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 tra. Qué loca, se queda abajo. Suena, suscendio, suena, 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 suena. ¿Qué pasó? Ah, se acabó. El speaker murió. Sorry, mi gente. mi gente saluden por lo menos ahora vuelve, déjame pon calmita pon calmita pon la bateria para que siga por lo que nos vamos por lo que nos vamos desparando de nuevo pon calmita MIICE AUS MI MIGO MUZ 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 Es que el wifi, el wifi es una porquería. Paola, da la vuelta, da la vuelta. ¡No, no! ¡Tras! ¡Tras! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡El wifi! No, el wifi... Baila con él. Ok, yo lo voy a hacer a vos. No sé que está mal la música. ¿Te le quemó? ¿Cuál va a ver si está? Ok. ¡Gracias!